Propone el mandatario nacional Andrés Manuel López Obrador premio Nobel para los investigadores que crearon las diferentes vacunas contra la COVID-19. Próximamente enviará una carta a los organizadores del premio. Oaxaca llega a seis semanas consecutivas en semáforo verde por contingencia de COVID, por lo que ya inició la reactivación turística y el aumento en la conectividad aérea. Continúa la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad con programa Código de Barras 2021 para promover el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas registradas en el programa Esencia Tabasco. Artistas plásticos de Tamulte de las Sabanas exponen su trabajo en el Centro Cultural Casa Aurora. El rector de la UJAT, Guillermo Narvaez Osorio, dio a conocer la fecha de resultados del examen Ceneval, evento que será público. La UJAT invita a participar al VI Congreso Internacional de Salud, la Ciencia al Servicio de la Humanidad COVID-19, en su edición virtual, que se realizará del 6 al 8 de octubre del 2021. Y en las internacionales, militares norteamericanos derribaron dron con explosivos sobre la Embajada de Estados Unidos en Irak. En lo que va del año, se han realizado 47 ataques contra intereses del país americano que tiene 2.500 soldados en ese país. Además, el Papa Francisco pasa una noche más en el hospital policlínico Gemelli de Roma, tras operación del colon. Le invitamos a escuchar la reflexión de la profesora e investigadora Claudia Magaña, en la opinión docente. En Ciencia y Tecnología, lanzan Checkmark, la nueva red social que prohíbe ofensas y promueve la positividad. En Cultura, conoceremos la obra Conocimiento Tradicional de la Flora Tropical Tabasqueña, de la Autoría de Destacados Investigadores Universitarios. Y en los Deportes, conoceremos todos los pormenores de la Eurocopa de Naciones, en su edición 2021, y de qué manera se disputó ante la contingencia sanitaria mundial por COVID-19. Todo esto y más hoy, en UJAT Noticias, todo lo que debes saber. Hola, ¿qué tal? Les saludo con gusto y le doy la bienvenida a este espacio informativo UJAT Noticias. Todo lo que debes saber, estamos transmitiendo en vivo desde el estudio de XH UJAT Canal 35.1. Nos puede ver desde nuestra página en www.ujat.tv o bien sintonizarnos desde el 107.3 FM Radio UJAT Voz Universitaria. Mi nombre es Marbella Suárez y vamos a comenzar con la información correspondiente al día de hoy. Continúa la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad con Programa Código de Barras 2021. La Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad informó que se mantiene abierto el Programa Código de Barras 2021 con el propósito de promover el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas registradas en el Programa Esencia Tabasco. La dependencia señaló que el programa impulsado por el Gobierno del Estado no genera costo para el participante y busca coadyuvar a la consolidación de estas empresas que contribuyen en gran medida al desarrollo de la economía estatal. Para el Programa Código de Barras 2021, se destinaron 55 mil pesos para beneficiar a 52 empresas con el pago de una membresía de GS1 México, la cual tiene un costo de 1.060 pesos y genera 10 caracteres para cada beneficiario. La convocatoria culminará el próximo viernes 9 de julio. Circunscribe únicamente a emprendedores y microempresarios de Tabasco, quienes pueden registrarse en el portal ciftabasco.gov.mx. Pueden participar empresas registradas en el Programa Esencia Tabasco de los sectores de alimentos, bebidas, artesanías, textiles, calzado y productos diversos. Los beneficios para las empresas es recibir acceso al portal de asociados, invitación para registrarse a cursos de capacitación de código de barras, la membresía con GS1 y recibir hasta 10 códigos de barras. Es importante informar que el código de barras es una imagen que identifica a un producto de manera estandarizada y única en todo el mundo, un elemento imprescindible para que los productos puedan estar en las tiendas y supermercados. UJAD Noticias Una excelente noticia ya inició el proceso de registro para la vacuna contra el COVID-19 para personas de 18 a 29 años en nuestro país. Desde la noche de este lunes, jóvenes tabasqueños empezaron a ingresar sus datos para recibir el biológico. Aquí la nota. Este lunes por la noche se habilitó el registro para la vacunación contra el COVID-19 para personas de 18 a 29 años en el portal de este esquema. Con esta etapa estarían cubiertos todos los rangos de edad previstas en el Plan Nacional de Vacunación de México. Esto debido a que el biológico contra el coronavirus se encuentre en la etapa 3 de pruebas y solo se puede aplicar en personas mayores de edad. Esto a pesar de que la COFEPRIS ya autorizó la inoculación a mujeres embarazadas, mismas que ya se aplican desde hace más de dos meses en Tabasco. De igual forma, ya se aprobó el uso de emergencia de la vacuna Pfizer en adolescentes mayores de 12 años, pero aún no se tiene contemplada una fecha para realizar el registro de esta parte de la población. En el portal mivacuna.salud.gov.mx, desde la noche de este lunes ya se tenía la leyenda este mes tendré 18 años cumplidos o más y me quiero vacunar. Por lo que desde ese momento jóvenes tabasqueños y a nivel nacional iniciaron con el preregistro, el cual se saturó hasta la mañana de este martes. UJAD Noticias. Continúa en el municipio de Centro la vacunación canina y felina. Este martes tocó a las mascotas de la zona de La Manga 2 en Villahermosa. Lo invito a ver la siguiente información. Don Alex llegó desde antes de las 9 de la mañana con sus mascotas al lugar donde aplicarían la vacuna antirrábica canina y felina este martes en la colonia La Manga 2 en Villahermosa. Desde su auto veían y esperaban ser atendidos. Tengo una fresh bull que esa concursada con chihuahueños, esa tiene un año y dos meses. Y la grande que está allá, que es blanca, esa tiene dos años y un mes. Y mi gata tiene un año. ¿Y a todos los traigo para vacunar? A todos los traigo para vacunar. Siempre estoy pendiente con ellos, cualquier cosita o algo. Don Alex lamenta que haya personas que no cuiden o maltraten a sus mascotas, incluso que no estén al pendiente de su salud con atención veterinaria. Ya estoy acostumbrada a crear mi mascota. Hay que llevarlo al veterinario cada seis meses, hay que desparasitarlo, hay que bañarlo, hay que estar pendiente de ellos con su comida, con su agua. Hace de cuenta que es como una persona de la familia, más que nada. Sí, porque él nos cuida la casa y hay que estar pendiente de ellos. La sede de vacunación fue frente a la iglesia Corpus Christi, ubicada en el malecón Leandro Roviros Aguade. Enseguida que llegaron los responsables de la Secretaría de Salud, los vecinos se acercaron con sus mascotas de todos tamaños y razas para recibir una de las 400 dosis previstas en ese módulo. Se viene manejando desde junio, a principios de junio empezó, empieza por cada centro de salud y en este momento nos tocó al centro de salud de La Manga. Es correcto. La importancia, ¿no? Y no sé si también las personas, pues ya saben, ¿no? Que tienen que vacunar o vienen con dudas, preguntas. Sí, vienen con muchísimas dudas, sobre todo cuándo puede ser el empiece de poder poner la vacuna y se está manejando que a partir de los dos meses, teniendo una revacunación a los seis meses. Pueden venir para vacunarse todo tipo de perro, todo tipo de gato y se les aplica la vacuna. Este miércoles la vacunación antirrábica canina y felina será en el centro de salud de la colonia La Manga 3, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Esta vacunación a las mascotas es una vez por año y es gratuita. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAT Noticias. En otra información, Artistas Plásticos de Tamulté de la Sabana se expone en el Centro Cultural IZED Casa Aurora, en la zona luz de Villahermosa, que se ha convertido en un lugar de obras chontales. Veamos la información. Artistas Plásticos Chontales de la zona de Tamulté de las Sabanas cuentan con un espacio para exponer sus obras de arte. En el Centro Cultural IZED Casa Aurora muestran a los tabasqueños su talento reflejado en la pintura. Se trata de la exposición Reflejos del Viento de Wilber García García y Mirando la Sutileza del Tiempo de Jesús Hernández. Generalmente, todos los artistas que hemos presentado son de Tamulté de las Sabanas. Realmente es un semillero de artistas de una población tan importante como es Tamulté de las Sabanas, efectivamente. Este lugar está ubicado en la calle Narciso Sáenz, número 122, en la zona luz de Villahermosa. Entrar lo transportará al pasado de Tabasco, pero también disfrutará de la cultura de nuestro estado. El Centro Cultural es un espacio muy bonito, es una casa antigua que pertenece a la familia Centella Cantón. En ella hacemos muchas exposiciones de artistas tabasqueños en cuanto a las artes plásticas. Aquí mismo se imparten talleres de pintura, fotografía, danza y arte dramático. Próximamente se presentará una exposición fotográfica de Misa El Zámano. También por la parte de exposiciones se presentan esculturas, también todo de artistas tabasqueños, porque lo importante es fomentar el arte en los tabasqueños y apoyar a todos los artistas que aquí se presentan. El Centro Cultural ICET, Casa Aurora, todos los viernes se convierte en un lugar ideal para músicos, espectáculo que se transmite en vivo por las redes sociales. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAT Noticias. Aunque es alta la probabilidad de que Tabasco retroceda al semáforo color rojo, el gobernador del estado, Dan Augusto López Hernández, exhortó a las autoridades educativas y sobre todo a padres de familia a que no celebren fiestas por el fin del ciclo escolar 2020-2021 para evitar más casos de COVID-19. Advirtió que en caso de que se detecte que alguna escuela lleve a cabo eventos por este motivo, será sancionada. El mandatario señaló que es impresionante la dispersión viral que existe en las reuniones o fiestas, por eso hay que tener mucho cuidado. De igual forma, López Hernández reiteró que el cierre de las playas y balnearios del estado dependerá del estado que guarde el semáforo epidemiológico por COVID-19. Así que hay que reforzar medidas y continuar con todos los cuidados que usted ya sabe. Vamos ahora a la información universitaria. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco emite convocatoria para participar en los clubes de ciencia. Aquí los detalles. Está abierta la convocatoria para los interesados en integrarse a los clubes universitarios de ciencia de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Dicha convocatoria tiene dos importantes vías de impacto entre la comunidad universitaria. Por un lado, los estudiantes interesados podrán favorecer el desarrollo de sus competencias científicas y tecnológicas en las nuevas áreas del conocimiento, mientras que para los profesores es la oportunidad de fungir como instructores en la aplicación de conocimientos, aptitudes, actitudes y habilidades científicas, además de guiar a los estudiantes de los clubes de ciencia a través de talleres de divulgación científica. Las bases y toda la información de la convocatoria en cuestión se puede consultar en nuestro portal de internet, en donde puedes verificar desde los requisitos y limitantes que la convocatoria contiene hasta los contactos, formas de registro, profesores, jefaturas de investigación, entre otras. Visita clubesdeciencia.ujat.mx y recuerda que la convocatoria cierra el 30 de noviembre. Regístrate a tiempo, participa y disfruta de la satisfacción de adquirir y divulgar conocimiento científico. Para UJAT Noticias, Gilberto Quesada. A través de su cuenta de Twitter, el rector de esta casa de estudios, Guillermo Narváez Osorio, informó que el próximo 29 de julio, en evento público, el Ceneval presentará los resultados del examen de admisión. Desde este espacio le invitamos a estar pendiente y, por supuesto, aquí tendrá todos los detalles de este proceso. Vamos a un corte promocional y enseguida volvemos con más información. El día de hoy nos acompaña la licenciada Nancy Fabiola López Bautista del Departamento de Registro, Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Investigación. Y hoy vamos a platicar sobre el webinario Elaboración de Propuestas de Proyectos Humanísticos, Científicos, Tecnológicos y de Innovación. Licenciada Nancy, bienvenida como siempre. Muchas gracias, licenciada Marbella, de parte del doctor Wilfredo Medel Contreras Sánchez, Secretario de Investigación, y el doctor Alberto Jesús Sánchez Martínez, Director de Investigación. Agradecemos esta invitación para poder promocionar lo que es el webinario, la segunda edición que llevamos gracias a esto de la pandemia, la nueva modalidad. ¿Qué son los webinarios, Nancy, para aquellos que nos están viendo y todavía no identifican esta terminología? El webinario para nosotros en sí es el intercambio de opinión, de ideas entre profesores que puedan intercambiar ciertos conocimientos o habilidades con personalidades de otras instituciones. Enriquecer nuestros conocimientos e intercambiarlos. En este caso, habilidades, ándale. ¿Así? Conocimientos, habilidades, para ir mejorando las tareas que hacemos constantemente, como en este caso, los proyectos de investigación. Fíjate que me llama la atención que dentro de las propuestas de elaboración de este webinario nos vamos a enfocar tanto a lo humano, a lo científico, a lo tecnológico y, bueno, a lo que también nos llama mucho la atención que es la innovación. ¿En qué consiste esto? ¿Por qué estas temáticas en específico? En estas temáticas, este es un, como bien dije, es la segunda edición. La primera fue en el 2020, gracias a una encuesta que se hizo con los mismos profesores que estaban, que participaran en ella, vimos la alta demanda que ellos tenían por mejorar en ciertos conocimientos. Por ello, este año se pensó en esta temática de humanidades, de innovación, de tecnología y de ciencia, porque habemos, nuestra universidad es multidisciplinaria y quienes toman este webinario son profesores de las distintas divisiones académicas. Los profesores, ¿cómo pueden sumarse a este webinario? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿El proceso rápidamente? Rápidamente, para inscribirse, ellos tienen que contar con su cuenta de Microsoft Team, que es la que comúnmente usamos para dar las sesiones de clases y ser profesores de tiempo completo, estar inscrito en un cuerpo académico o un grupo de investigación y, pues, obviamente, haber participado en algún proyecto de investigación. ¿Tienen que hacer un preregistro, alguna página en particular a donde se tengan que dirigir? Claro que sí. Ellos pueden inscribirse a www.ohad.mx.com Se encuentra el webinario 2021 en la página del OHAD y ahí ellos van a hacer su registro en línea, en el cual, terminando ese registro, ellos en automático les va a llegar un correo electrónico en el que les van a indicar las sesiones, los nombres de las personas que van a dar las sesiones y los días para el link de asistencia por cada una de las sesiones. ¿Podemos adelantar con quiénes van a intercambiar estos conocimientos? ¿Algún científico o algún investigador, detalle internacional? ¿Algo que podamos adelantar? Claro que sí. De hecho, los instructores son profesores a nivel nacional e internacional. La primera sesión va a estar la doctora Ana Luz Quintanilla, ella es de la Universidad de Colima. Va a estar con nosotros el doctor, permíteme, Leopoldo Santos del CIMBESTAD. Va a estar con nosotros el doctor Roger Iván de la GUADI. Va a estar con nosotros la doctora Marta Gabriela Gaxiola Cortés de la Facultad de Ciencias. Y como pieza fundamental, no podemos dejar a nuestra casa sin un profesor. Va a estar la contadora Yajaira Coronado, quien ella es la coordinadora de investigación y posgrado, quien es la pieza fundamental para que los profesores, cuando participan en una convocatoria, sus recursos sean bajados en tiempo y forma. Y tendremos una personalidad del CONACYT, que es la doctora María Alicia Peredo Merlo, que ella es directora regional del Occidente en CONACYT. Muchísimas gracias, Nancy Fabiola López Bautista, del Departamento de Registro, Seguimiento y Evaluación, por compartirnos esta información acerca del webinario. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. En más información, la Secretaría de Servicios Administrativos, en conjunto con la Coordinación de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral, realizaron la conferencia Contaminantes del Medio Ambiente Laboral, impartida por la ingeniero Elisa Hernández Pulido, quien es coordinadora consultora de proyectos HSE, Salud, Seguridad y Medio Ambiente, en donde definió qué es medio ambiente laboral y sus contaminantes. El medio ambiente es la interacción que puede tener nosotros, o bueno, vaya, los seres vivos, con todos los elementos físicos, químicos o no bióticos, de manera natural. Para este caso, que estaremos haciendo referencia a un medio ambiente laboral, sería prácticamente lo mismo. Es toda la interacción que nosotros, o que de manera general los trabajadores, puedan tener con los diversos elementos físicos, químicos, pero dentro de su centro de trabajo. Pudiendo ser este desde actividades operativas directamente de carácter un poquito más rudo, a actividades administrativas un poquito más pasivas. Y también se estaría haciendo referencia a todos los tipos de trabajos, incluso tanto en interiores como en exteriores. De acuerdo y directamente con el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo aquí en nuestro país, los contaminantes del medio ambiente laboral serán todos aquellos elementos físicos, químicos y biológicos que directamente por sus propiedades, por la concentración con la que podamos tener interacción, el nivel de los mismos, así como el tiempo de exposición durante nuestra jornada, o la acción que por sus propias propiedades puedan generar, puedan ser capaces de modificar las condiciones ambientales de nuestro centro de trabajo, así como directamente alterar la salud del personal ocupacionalmente expuesto. Algunos ejemplos clásicos es, por ejemplo, la luz, que es un elemento físico, el calor al que podamos estar expuesto, o el trabajador pueda estar expuesto en el desarrollo de sus actividades, los agentes biológicos, las radiaciones, por ejemplo, en casos muy específicos, o incluso el ruido que podamos llegar a percibir. Vamos ahora a la información nacional por su aportación a la reducción de muertes por la pandemia del coronavirus. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este martes en conferencia matutina que propondrá un premio Nobel para los investigadores que crearon las diferentes vacunas contra el COVID-19. Formalmente voy a enviar a quienes deciden sobre los premios, quienes deciden para nombrar, elegir a los premios Nobel, que se considere entregar un premio en esta materia, a quienes contribuyeron para la creación de esta vacuna, porque esto significa salvar muchas vidas. México reportó 67 nuevas muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas para un total de 233 mil 689 fallecimientos indicó que el país llegó a 471.3 millones de vacunas aplicadas contra el coronavirus. Además, el informe técnico diario registró 1,805 nuevos contagios que elevan 2,541,873 los casos confirmados. Según el recuento de la Universidad John Hopkins, con estas cifras, México se mantiene como el cuarto país del mundo con más muertes por COVID-19 detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, y es decimoquinto en número de contagios confirmados. El reporte indicó que desde el comienzo de la emergencia, México ha estudiado 7,058 millones de pacientes. Además, las autoridades sanitarias estiman que el número real de contagios es de 2,728,164. De estas cifras están activas 39,889 personas que han presentado síntomas durante los últimos 14 días y que representan poco más del 1,5% del total. También reportó que 2,019,048 personas están consideradas como recuperadas después de haber padecido la enfermedad. Con respecto a las defunciones, Ciudad de México, el foco de la pandemia acumula el 19,1% de todos los decesos a nivel nacional, es decir, casi uno de cada cinco muertes. De los 32 estados del país, 19 están en semáforo epidemiológico verde, bajo riesgo de contagios, ocho en amarillo, riesgo medio, cinco en naranja, riesgo alto, y ninguno en rojo, riesgo máximo. UJAT, Noticias. Como medidas de prevención ante el pronóstico estimado de lluvias en Guadalupe, Nuevo León, autoridades municipales han considerado cerrar los accesos al teleférico del Cerro de la Silla, cascadas y todas aquellas rutas donde se practica el senderismo, esto con el objetivo de salvaguardar a los ciudadanos y visitantes a los parques naturales. Debido al pronóstico de lluvias, el municipio de Guadalupe, Nuevo León, anunció que cerrará los parajes naturales en esta ciudad, como medida de prevención tomadas el día de ayer. Funcionarios del municipio sostuvieron un encuentro con áreas encargadas de brindar auxilio a las familias que habitan en zonas de riesgo y a los automovilistas que circulan por vías propensas a encharcamiento. La alcaldesa Cristina Díaz Salazar informó que parte del plan de acciones preventivas es el cierre de parajes naturales, la limpieza de rejillas pluviales y la descacharrización en diferentes sectores. Servició al personal de la Secretaría de Servicios Públicos para que intensificara la limpieza de la infraestructura pluvial, especialmente en las avenidas principales, para minorar riesgos a la ciudadanía. Al conocer el pronóstico de lluvia estimado en 350 a 200 milímetros acumulados durante toda la semana, Díaz Salazar definió con la Dirección de Protección Civil Municipal, Bomberos y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana los operativos y acciones a implementar en los próximos días. Reiteró el llamado a los ciudadanos para que mantengan limpias las banquetas, además de las calles y avenidas, a fin de que las lluvias no generen daños mayores, arrastrar basura y desechos que afecte el funcionamiento de la red pluvial. Destacó que los cuerpos de auxilio del municipio permanecerán alerta en los sitios más vulnerables de la ciudad, mientras que la Secretaría de Servicios Públicos emprenderá un operativo para recoger cacharros en colonias. UJAT Noticias Vamos a una pausa y regresamos con más información, por supuesto, aquí UJAT Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a escuchar la opinión docente con la profesora Claudia Magaña. Me da gusto saludarles. El Día Mundial de la Población tiene como objetivo que se preste atención a la urgencia y la importancia de las cuestiones de población. Este se instauró a través del entonces Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 1989. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió mantener el Día Mundial para aumentar la conciencia sobre las cuestiones de población, incluidas sus relaciones con el medio ambiente y el desarrollo. El día se celebró por primera vez el 11 de julio de 1990 en más de 90 países. Desde entonces, varias oficinas del Fondo de Población de la ONU en diferentes países, así como otras organizaciones e instituciones, conmemoran el Día Mundial de la Población en colaboración con los gobiernos y la sociedad civil. El Fondo de Población de las Naciones Unidas apoya la planificación familiar mediante el refuerzo de los sistemas de salud nacionales, el apoyo a políticas en este ámbito y la recolección de datos. También ejerce de líder mundial para aumentar el acceso a la planificación familiar, reuniendo a las partes interesadas, entre otras, los gobiernos, con el objetivo de definir políticas, además de ofrecer asistencia técnica, financiera y de programas a los países en desarrollo. Se espera que la población mundial aumente en 2.000 millones de personas en los próximos 30 años, pasando de los 7.700 millones actuales a los 9.700 millones en 2050. Por otra parte, en el mundo se registran unos elevados niveles de organización y una aceleración de la migración. En 2007, por primera vez, vivieron más personas en zonas urbanas que en zonas rurales y en 2050, alrededor del 66% de la población mundial vivirá en ciudades. Estas tendencias impactan en el desarrollo económico, empleo, distribución de la renta, pobreza y protecciones sociales. Asimismo, repercuten en los esfuerzos por garantizar el acceso universal a la atención médica, la educación, la vivienda, el saneamiento, el agua, los alimentos y la energía. Para satisfacer de manera más sostenible las necesidades de las personas, los encargados de la formulación de políticas deben saber cuántas personas viven en el planeta, dónde se encuentran, qué edad tienen y cuántas personas habrán en el futuro. Sin duda, una ardua tarea para los organismos. Gracias. Nos vemos en la próxima cápsula. Vamos a conocer las noticias e innovaciones de la ciencia y tecnología con Bárbara Escalante. Muchas gracias, Marbella. Vamos a iniciar con la información de ciencia y tecnología. Y algo que sabemos es que la COVID no se va a ir. Es por eso que los aeropuertos y aerolíneas deben también adaptarse para dar un mejor servicio en cuanto a protocolos sanitarios se refieren. Y hay una ciudad en donde han invertido millones de dólares para disfrutar de un viaje seguro, pero sobre todo placentero. Últimamente, las empresas aéreas han implementado tecnología para el cuidado de sus pasajeros debido a la pandemia. Pero también, el Aeropuerto Internacional de Hamad, en Qatar, es el primer y único aeropuerto de Oriente Medio y Asia que ha recibido la calificación de seguridad aeroportuaria de cinco estrellas contra la COVID-19 de Skytrax. Allí, los viajeros de negocios pueden encontrarse con algunas de las tecnologías más avanzadas jamás vistas, no solamente en el aire, sino también en tierra. Personal del aeropuerto, con la ayuda de cascos de control inteligentes, revisa a todos los pasajeros mediante imágenes térmicas por inflarrojos, inteligencia artificial y realidad aumentada. Un robot desinfectante libera concentraciones de luz ultravioleta C en zonas de mucho tráfico para disminuir la presencia de virus y bacterias. Qatar Airways es una de las aerolíneas en donde nunca cerraron sus centros de operaciones, gastando millones de dólares invirtiendo en tecnología futurista para hacer más seguros los viajes de negocios. Y esta vez te voy a presentar una red social en donde no están permitidas las ofensas y promueve la positividad. ¿De qué se trata? Vamos a conocerlo. La plataforma Checkmark es la novedad en cuanto a redes sociales se refiere. Una aplicación en donde lo singular es que ofensas y mensajes provocativos entre los usuarios no será tolerado. Como dato, México es uno de los países que más utiliza las redes sociales. Con más de 100 millones de usuarios activos, es decir, el 77.2% de la población según el estudio Digital 2021 elaborado por las empresas We Are Social y Hutsheet. De acuerdo con ese análisis, Checkmark busca que esos 100 millones de personas utilicen de manera positiva, colaborativa y en apoyo mutuo la red social creada por Mark Kaplan y Brinda Johnson. Durante un cierto tiempo, los técnicos leyeron las sugerencias de los usuarios para modificar y actualizar, pues hay perfiles mejorados, lifting facial general, nuevos colores que promueven una visualización más simple, mensajería simplificada con mecanismos intuitivos y no podía faltar los feeds personalizados. Cada usuario podrá encontrarse con historias seleccionadas de acuerdo con sus preferencias. Que por cierto, esta aplicación ya tiene seis meses de prueba y en México ya fue liberada, así que ya la puedes descargar. Cambiando de tema, desde hace ya varios días les habíamos platicado sobre Talentland Digital 2021, el cual es considerado el evento virtual de innovación y tecnología más grande de Latinoamérica. Pues ya inició y espero no desaproveches esta oportunidad. Talentland Digital tuvo inicio este lunes en la ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco. Según las organizaciones, el evento será del 5 al 8 de julio, prometiendo más de 500 horas de contenido a lo largo de los cuatro días. Ya han contemplado recibir a más de 2 millones de asistentes digitales provenientes de más de 10 países, donde el networking será su principal característica. Durante el evento encontrarán participantes de Seth Godin, Marisa Lazo, Ricardo Solís, Alan Estrada, Steve Wozniak y Jaritz Aparicio. Los organizadores también añadirán dos canales más de workshops con Human y Tech y contarán con más de 11 transmisiones simultáneas con diferentes tópicos y talleres en donde tendrán interacción inmediata con los oradores por medio de los diferentes medios de contacto ofrecidos. Tiene un costo de $1,200 pesos que corresponde a los siguientes beneficios. La app oficial, acceso a todos los canales, certificado de participación, networking, agenda del evento y acceso a los talleres, además de acceso a repeticiones on demand. Que a lo largo de este evento habrán invitados como Steve Wozniak, cofundador de Apple Inc., Seth Godin, experto y empresario gurú del marketing, Adam Savage y Ricardo Salinas. Vamos a cambiar también de tema porque la experiencia en manejar vehículos puede ser hoy en día muy divertida. Tenemos los coches eléctricos por parte de Tesla, pero también los autónomos. ¿De qué se trata? Vamos a verlo. YMO, la unidad de Google dedicada al desarrollo de vehículos autónomos, anunció que instalará en Michigan el centro tradicional del sector del automóvil, la primera planta del mundo dedicada a la producción masiva de vehículos autónomos de nivel L4. Es decir, pueden circular sin supervisión en áreas donde el coche tenga toda la información para poder ser autónomo. Como dato, de acuerdo con la SAE, la Sociedad de Ingenieros Automotrices, existen seis niveles de capacidad de conducción autónoma, siendo cero poca capacidad hasta el cinco, que es una capacidad total que hasta el momento solo se están desarrollando. Por su parte, YMO mantiene desde hace tres años un acuerdo con Fiat Chrysler para el desarrollo de vehículos autónomos por el que el fabricante de automóviles suministra 600 unidades de la mini-dine Chrysler Pacifica, a lo que les instala el sistema autónomo de la unidad de Google. Los Pacifica, con el sistema de YMO, están siendo utilizados para realizar pruebas en condiciones reales en Phoenix. ¿A poco no están increíbles, ya que en producción quieren unos cuantos? Pues bueno, esto fue todo en Ciencia y Tecnología, Marbella. Yo regreso contigo. Muchas gracias, Bárbara. Y en Oaxaca llega a seis semanas consecutivas en semáforo verde por contingencia de COVID, por lo que ya inició la reactivación turística y el aumento en la conectividad aérea. El secretario de Turismo del Estado de Oaxaca, Juan Carlos Rivera, confirmó que debido a la baja de contagios por COVID-19, ha permitido que crezca el número de turistas y, en consecuencia, implicó un aumento en la conectividad aérea. El funcionario expresó que Oaxaca se ha mantenido derivado de sus políticas sanitarias de mitigación por sexta semana consecutiva en semáforo verde y ello ha permitido el aumento del flujo de turistas. Asimismo, informó que desde el pasado 3 de julio, el Estado de Oaxaca incrementó su conectividad aérea con la apertura de la ruta Monterrey-Huatulco-Monterrey de la aerolínea Viva Aerobús. Agradeció la alianza de la aerolínea para seguir fortaleciendo la conectividad en Oaxaca y satisfacer las necesidades de un transporte seguro y accesible en un momento estratégico como lo es la temporada de verano. El titular de la Secretaría de Turismo en Oaxaca, Juan Carlos Rivera, dijo que la baja de contagios de COVID-19 también ha permitido la reactivación de actividades de playa, como fue el torneo de pesca, donde participaron 1.600 competidores. Dijo que este evento atrajo turismo de Estados Unidos y de distintas partes del país. UJAT Noticias En información internacional, militares norteamericanos derribaron dron con explosivos sobre la embajada de Estados Unidos en Irak. En lo que va del año en Irak se han realizado 47 ataques contra intereses del país americano, que tiene 2.500 soldados en ese país. Fuerzas estadounidenses derribaron un dron armado que sobrevolaba su embajada en Bagdad. Anunciaron fuentes de seguridad, horas después de un nuevo ataque con cohetes sobre una base de soldados norteamericanos en el oeste de Irak. En la noche, los sistemas de defensa estadounidenses, Serram, entraron en acción, mientras fuentes de seguridad iraquíes dijeron que interceptaron el dron, una nueva modalidad de ataque usado por grupos apoyados por Irán en Oriente Medio. En lo que va del año, en Irak se han realizado 47 ataques contra intereses de Estados Unidos, que tiene 2.500 soldados en ese país, en el marco de una coalición internacional de lucha contra la organización yihadista Estado Islámico. Seis de los ataques se hicieron con drones, una técnica que comenzó a ser usada en Irak. En abril ya ha sido un dolor de cabeza para la coalición, debido a que los aparatos pueden escapar a las baterías de defensa Serram. El día de ayer, tres cohetes fueron lanzados contra la base aérea iraquí Ain al-Assad, en el oeste del país, que alberga a soldados estadounidenses, sin dejar víctimas, dijo la coalición anti-yihadista. Los nuevos ataques ocurren una semana después de que fuerzas norteamericanas bombardearon posiciones de Ash al-Shabi en Siria e Irak, donde dejaron una decena de combatientes muertos. Estados Unidos comenzó a ofrecer recientemente hasta 3 millones de dólares por información sobre ataques contra sus intereses en Irak. UJAD Noticias. Vamos a una pausa y volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Ahora está con nosotros aquí Gerardo Dudera Cruz Vasconcelos en la sección de Cultura. Muchas gracias Marbella. La preservación de la cultura propia no requiere de desprecio o irrespeto por otras culturas. César Chávez. Bienvenidos a nuestra sección. Iniciemos con nuestra efeméride que recuerda a uno de los más grandes íconos de nuestro país, la enigmática Frida Kahlo. El 6 de julio de 1907 nace la pintora Frida Kahlo, reconocida mundialmente por su gran talento artístico. Muchas de sus obras fueron inspiradas en la iconografía mexicana anterior a la conquista, pero las obras más representativas se centran en ella, mismas que le han convertido en una figura destacada de la pintura mexicana del siglo XX. Entre los numerosos cuadros de su autoría podemos encontrar autorretrato con collar de espinas, las dos Fridas, la columna rota, entre otros. El Instituto Mexicano de Cinematografía, en colaboración con la Secretaría de Cultura de Tabasco, invita a las personas interesadas en desarrollar cortometrajes y documentales a inscribirse en la convocatoria de Polos Virtuales Tabasco. La capacitación tendrá una duración de cuatro meses, iniciando en el mes de agosto hasta el mes de noviembre y estará enfocada en el desarrollo de los proyectos que trabajen los participantes con el objetivo de obtener como resultado una carpeta de producción. Le tenemos una nueva invitación en esta ocasión por parte de la Coordinación Nacional de Literatura. La Coordinación Nacional de Literatura te invita a inscribirte al taller virtual de dramaturgia que será impartido por el actor, director y dramaturgo Ginés Cruz. Este taller se llevará a cabo del 8 de julio al 5 de agosto de 17 a 20 horas. Para mayor información, visita la página de Facebook Coordinación Nacional de Literatura. En más información, si vas a Puebla en esta temporada de vacaciones, te recomendamos ampliamente que visites el Mural de la Esperanza al Porvenir, uno de los más grandes de México y Latinoamérica. Este mural fue creado con la colaboración de más de 100 artistas urbanos, quienes con su talento y apoyo del gobierno de Puebla logró que el autodenominado colectivo nómada plasmara muchas historias que se entrelazan para dar paso a la lucha contra la pandemia del COVID-19 en ese estado y en nuestro país. La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, convoca el 34º Premio Nacional de Danza Contemporánea José Limón. Este premio surge para reconocer a las figuras relevantes de la danza que han dedicado su vida a este arte en México. Podrán postularse personas mayores de 25 años de ejercicio profesional y que continúen su labor. Si deseas más información, envía un correo a cnd.convocatorias.inva.gob.mx Vamos con nuestro segmento I, de nuestro Patrimonio Universitario, donde hoy le presentamos la obra Conocimiento Tradicional de la Flora Trópica Altabasqueña, autoría de destacados investigadores institucionales. Conocimiento Tradicional de la Flora Tropical Tabasqueña es una obra literaria escrita por catedráticos de la División Académica de Ciencias Agropecuarias. A través de esta obra, el cuerpo de investigadores conformado por Judith Espinosa Moreno, Dora Centurión Hidalgo, Alberto Mayo Mosqueda, Jaime Gabriel Cázares Camero, José Edith Pudmatu, presenta el trabajo de 15 años en la investigación etnobotánica para saber qué uso les da la gente a las plantas. Conocimiento Tradicional de la Flora Tropical Tabasqueña recopila y divulga el conocimiento para preservar la extensa biodiversidad de plantas comestibles, medicinales y de uso común en Tabasco. Conocimiento Tradicional de la Flora Tropical Tabasqueña es parte del Fondo Editorial Universitario y Orgullo de nuestro Patrimonio Cultural Institucional. Termina nuestra sección con la invitación a que visiten nuestras cuentas oficiales en redes sociales de Cultura UJAC. Recuerde que la cultura enriquece el espíritu y fortalece el engrandecimiento de nuestro legado universitario. Muchas gracias Marbella, continuamos contigo. Gracias Gerardo y ahora pasamos a los deportes con Miguel Ángel Santiago. El fútbol es el deporte más popular del mundo y uno de sus más queridos torneos es la Eurocopa de Naciones, la cual este año fue extraordinaria no solo por la calidad, sino porque se vio aplazada por motivos del COVID-19. La Eurocopa de Fútbol 2020 o Euro 2020 fue la decimosexta edición del torneo europeo de selecciones nacionales. Originalmente se iba a disputar en 2020, sin embargo, el torneo se pospuso para este año debido a la pandemia por COVID-19 que afronta la salud pública a nivel mundial. Por primera vez, la fase final de la Eurocopa tuvo como sede a ciudades de 12 asociaciones diferentes del continente. Según decisión adoptada en enero de 2013 por el Comité Ejecutivo de la UEFA para celebrar el 60 aniversario de esta competición. El organismo continental elaboró unos informes que se presentaron ante su Comité Ejecutivo, que determinó el 19 de septiembre de 2014 en Ginebra, Suiza, las 12 ciudades que albergarán el torneo. A pesar de que se celebró en este 2021, el torneo mantuvo el nombre de Eurocopa 2020. Fueron necesarios al menos 9 estadios para acoger el campeonato en el presente formato de 24 equipos. De ellos, al menos 8 contaron con un aforo superior a 30.000 localidades. 3 de estos, 8 tienen más de 40.000 asientos y una calificación de 4 estrellas. Y al menos uno de esos, 3 debería tener 50.000 asientos y una valoración de 5 estrellas. Al ser un torneo de 24 equipos y por la experiencia de los últimos torneos del Campeonato Mundial de Fútbol de 1982 a 1994, fueron necesarios para acoger esa competición de 9 a 12 estadios. Con ello se favorecería solo las ofertas de los grandes países o las ofertas conjuntas de dos o más países de tamaño medio. En un principio, la ciudad de Bruselas, Bélgica, había sido elegida para ser una de las 13 ciudades sedes del certamen. Pero debido a que el Eurostadio no cumplió las condiciones impuestas por el Comité Ejecutivo de la UEFA, este decidió que los cuatro partidos, tres de la fase de grupos y uno de octavos de final que inicialmente se iban a disputar en Bruselas, se jugarán en el Wembley Stadium de Londres tras una votación por el propio comité. El viernes 23 de abril, el Comité Ejecutivo de la UEFA decidió, entre otras medidas, trasladar los partidos a disputar en la sede de Bilbao al Estadio de la Cartuja en Sevilla y los de la sede de Dublín al Estadio Krestowski en San Petersburgo, tras los problemas en ambas sedes para acoger partidos con aficionados. Las ciudades anfitrionas fueron agrupadas en seis parejas establecidas sobre la base del nivel deportivo suponiendo que todos los equipos anfitriones se clasifiquen, tomando consideraciones geográficas y restricciones políticas y de seguridad. Los emparejamientos se asignaron a grupos mediante un sorteo aleatorio el 7 de diciembre de 2017. Cada país anfitrión clasificado jugó al menos dos partidos en su país. Los emparejamientos fueron los siguientes. Grupo A. Roma, Italia y Bakú, Azerbaiyán. Grupo B. San Petersburgo, Rusia y Copenhague, Dinamarca. Grupo C. Ámsterdam, Países Bajos y Bucarest, Rumania. Grupo D. Londres, Inglaterra y Glasgow, Escocia. Grupo E. Sevilla, España y Dublín, República de Irlanda. Grupo F. Múnich, Alemania y Budapest, Ugría. Y estas fueron las selecciones que participaron en la justa. Alemania, Austria, Bélgica, República Checa, Croacia, Dinamarca, Escocia, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Gales, Hungría, Inglaterra, Italia, Macedonia del Norte, Países Bajos, Colonia, Portugal, Rusia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania. Gratas sorpresas y jugadores consagrándose fue lo que dejó esta Eurocopa de Naciones. Nos vemos en la próxima emisión. En más información del ámbito nacional, Memorando Filtrado de Tailandia genera preocupaciones sobre la eficacia de la vacuna Sinovac. Un documento filtrado del Ministerio de Salud ha provocado llamados en Tailandia para que el personal médico inoculado contra el COVID-19 reciba un refuerzo de una vacuna de ARN tras un comentario de que tal medida podría afectar la confianza del público en la vacuna de Sinovac-Biontech de China. El memorando interno, que incluía varias opiniones, fue informado por los medios locales y compartido ampliamente en las redes sociales. El Ministerio de Salud de Tailandia confirmó que era auténtico. Incluye un comentario de un funcionario anónimo de Tailandia que recomendó a las autoridades no dar una dosis de refuerzo a la vacuna de Pfizer-Biontech contra el COVID-19 a los trabajadores de salud de primera línea. Según dijo, esa medida sería admitir que la vacuna Sinovac no es efectiva. Tailandia ha administrado la vacuna de virus inactivo de Sinovac contra el COVID-19 a la mayoría de los trabajadores de la salud y su estudio del Mundo Real demostró que dos dosis fueron 95% efectivas para reducir la mortalidad y los síntomas severos. El estudio mostró que tenía una efectividad del 71 al 91% para detener la infección de la variante alfa. UJAT Noticias Ya usted puede accesar para comprobar que ha sido vacunado o vacunada contra el COVID-19. Ya está disponible el certificado de vacunación que puede extraer de la página. Escuche y anote la siguiente información. Este es un certificado de vacunación de COVID-19 disponible en el cual usted lo puede descargar. ¿Cómo consultar tu certificado de vacunación? Deberás entrar a la página cvcovid.salud.gov.mx Así que para que usted lo tenga a la mano y tenga validez su vacunación y también dentro de la estrategia nacional de esta misma hay un preregistro para toda la población. Visite mi vacuna.salud.gov.mx A partir del día de hoy los datos requeridos es la CURP, la entidad, el municipio, el código postal es opcional, los teléfonos de contacto a 10 dígitos y el correo de contacto. Esta convocatoria será de acuerdo a los grupos de edad en la PNV y la entidad federativa abierto para toda persona mayor de 18 años. Con esta información llegamos a la parte final del día de hoy. A nombre de quienes hacen posible este espacio agradecemos como siempre el favor de su atención. Mi nombre es Marbella Suárez y lo invito a que se quede a disfrutar de la programación, por supuesto, de TVUJAT. Gracias por ver el video.